No hay mucha expectativa de incremento en la llegada de turistas al país en la temporada de verano. De hecho, hasta el momento, solo se moviliza un 10% de extranjeros en la isla de Ometepe, informa el empresario Milton Arcia. Este es el tiempo pico que nosotros teníamos anteriormente, que es que sale el turismo europeo y el turismo gringo. Hay dos etapas aquí. De septiembre a diciembre sale el turista gringo y ya de diciembre sale el turismo europeo. Nosotros tenemos dos entradas, el turismo de siempre lo hemos mantenido. Ahorita está entrando el turismo europeo. Entonces, toda esa gente está manejando un 10%. Otra vez que yo hablo con la verdad, yo no lo voy a andar hablando mentira. Me interesa el interés político, me interesa el país, que el país camine. Y eso, estamos nosotros desesperados que este país camine y que camine a la respuesta en Nicaragua. Tenemos 10% manejando, digamos del 100% que manejamos y manejamos 10%. Nosotros estamos haciendo inversiones ahorita, inversiones, que nadie lo está haciendo. Vamos a inaugurar la ruta histórica del Vapor Victoria. Esa ruta es una ruta, es una ruta que va a un ferry, va a un yate. Ya San Carlos, Río San Juan, está quieto, ahí no llega ni un turista, porque cuando los barcos lo quita la empresa portuaria, prácticamente los turistas se corrieron. Insistió en una concertación nacional para superar la crisis sociopolítica que ha afectado de manera directa la economía del país. Yo miro buen camino ya que la alianza esté hablando con los partidos políticos, porque ya mirarle ya el sol claro, pues, porque si cuando, cada quien jalando para cada lado, entonces Nicaragua lo vamos a destruir. La economía de Nicaragua se ha venido decayendo, ahorita en el 2019 se cayó 6% y ahorita pasó que vamos a caer hasta el 8, 9%, el 2020 si no hay respuesta aquí en el país. Creo que Nicaragua, el futuro que podemos tener nosotros los nicaragüenses, aquí no estamos creyendo, esperando que aquí los gringos van a resolver los problemas que hay en Nicaragua. Nosotros tenemos que resolverlos nosotros los nicaragüenses. Los gringos ayudan, ayudan, pero no van a ir a resolverlos, resolvemos los problemas y tenemos que resolverlos nosotros. Marcos Medina, Noticias 12.